hola 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 buenos días buenos días buenas tardes buenas noches os voy a enseñar cositas otra vez estoy aquí a ver hoy hace calorcito hoy hace calorcito bueno ha hecho fresco por la mañana por la mañana hace frío y luego hace calor yo voy todavía bastante fresca digamos porque ya veis que llevo todavía sandalias y bueno pues hoy voy a la falda vaquera mira bueno a lo que voy chicas os voy a hacer cositas sabéis que está toda la página web que la página web tener las medidas de la ropa no las tallas sino las medidas para que tú te midas y sepas si te va o no te va vale eso es muy importante muy importante que sepáis también que tenemos todos los colgantitos estos que son monísimos que bueno ya os lo explico todo porque ya sabéis que hago vídeos de todo esto y que lo de vosotras que lo veis todo pues ya se enteráis de los colgantitos a lo que voy hoy conjuntito no es conjunto vale los pantalones monísimos llevan bolsillos lo veis llevan bolsillos llevan el cordoncito medida pues yo tengo la talla 44 y me van bien de culete y todo me va bien estoy a régimen ya de hoy que esto está entorcido a ver ahí 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 que estoy ya a régimen lo que me está costando lo que me está costando pero me tengo que quitar la bolita e imprescindible quitarme la bolita es muy importante porque me han dicho que voy a tener sino problemas de hígado que ya los tengo un poquito entonces hay que quitarse la bolita porque la grasa se va al hígado y tenemos ahí un problema entonces bueno yo me voy a quitar la bolita y ya os estoy contando que voy con una médico estupenda bueno mirad la cazadora que es monísima 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 que ya la habéis visto que la hemos tenido en verde kaki que en verde kaki se ha vendido fenomenal ya no quedan y ahora las hemos recibido en negro veis lleva bolsillos plastón que se llama plastón sí bolsillos plastón y fijaros qué conjunto más mono de chándal que no es chándal porque esto en realidad esto es tela y el pantaloncito es de punto la verdad pero no de punto de de punto de jersey sino de un puntito muy agradable y que no se pega estupendo y la medida de anchura debajo también es muy mágica así que veis que conjunto más mono y ahora me lo desabrocho las mangas son de punto ya lo habéis visto las mangas son de punto las ves irán de punto y negro y ya ves que es un mal yo lo que tomé estiloso lo cuento muy muy estiloso y yo con mi tol en todo el día para que veáis la ropa que lo que cuenta porque de dentro pues para las cosas de dentro ahora mismo ahora que me pongo todo con el lencero que así lo veis fenomenal lenceros negros vamos a recibir que se han agotado bueno ya lo veis no que es un conjunto muy mono a la que me voy a poner otra cosita la misma cazadora en verde en verde botella que el verde botella también es muy bonito en verde botella a la vez verde botella que también queda muy bien esto me lo meto un poquito no es muy ancha no es muy ancha porque a mí de cadera me va a ver lleva cordón con lo cual a ver ya un cordón que se ha metido y que hay que hacerlo más gordito porque si no se va a meter y ya decía yo si es que iba fruncido ya decía yo que no me valía digo joli pues sí que es justa la cazadora esta pero es que lleva aquí un fruncimiento que no va a ser así que es que tiene que ser mira y ahora sí ahora ya es igual de arriba que debajo yo no me lo podía abrochar y digo yo pero esto qué es ya me toca cambiarme la correa del reloj tengo que ir a pela comprarme la correa oscura bueno mira qué os parece a que es bonita la cazadora también en verde mira puntito por aquí puntito por cierto el pantalón irá por un lado en la página web para que lo compréis y la cazadora irá por otro lado no os he dicho precios de nada pero me voy a quitar la cazadora esta y te lo digo vale chula a ver vamos a ver que te digo el precio que no me lo sé no me sé los precios bueno los lenceros como van de bien para todo para todo a ver 29,29 la cazadora vale que se queda genial y el pantalón como ahora os lo voy a enseñar en tres colores que lo tenemos pues os digo el precio vale a ver la camiseta larguito muy bien detallada hasta la tela 44-46 lleva aquí doradito mirar qué mono queda con el lencero chicas fijaros qué mono queda así asomando chicas que me gusta mucho así asomando me encanta fíjate qué monada qué monada bueno y el pantalón 19,99 es igual que el negro vale es igual que el negro con lo cual los tendrás juntos negro beige y verde que aquí la camiseta irá separada que también vale 19,99 y que es una monada como puedes ver mira por detrás por delante por el lado por el otro lado hoy he venido del mercadona ahora mismo aquí donde me veis he salido a la tienda a las 4 la tarde después de estar toda la mañana con un tute ojalá hemos tenido mucha gente ojalá hoy y directamente me he ido al mercadona he comprado y directamente he llegado y digo voy a grabar antes de cambiarme porque si me si yo vengo me cambio y me pongo ya de casa y tal luego me cuesta grabar un siglo porque claro yo vengo con el maquillaje de las ocho y media de la mañana e igual me veis un poco pero bueno es un maquillaje hecho de ver media de mañana porque no me maquillo yo no me maquillo nunca me doy polvos de sol no me gusta poner maquillaje no me gusta me doy polvos de sol crema hidratante polvos de sol y ya y voy con esa cara todavía pero como vosotras como somos mujeres que nos entendemos perfectamente me entendéis totalmente verdad que sí que te pones ya tu ropa tu ropa de estar en casa y luego cámbiate y empieza a ponerte modelitos no bueno pues yo estoy aquí estoy aquí con mis conjuntos lo veis y ya los veis que están muy bien muy buenos muy buenos y ahora me voy a poner el beige vale la camiseta es que me estoy mirando la camiseta porque me gusta que sepas que yo me pongo la ropa me la mete silvia en una bolsa y me vengo aquí a casa y me la pongo y no me he puesto antes o sea yo cuando me la pongo tú me la ves no me he puesto antes para ver mira me queda bien me queda mal nada tú me ves tal cual así así de claro bueno chicas que me voy a poner el otro pantalón bueno ya estoy con otro conjuntito ya sé lo que estarás pensando a ver que te estoy tras pasando la mente desde aquí estás pensando no te pega nada el color este con este pues tienes razón no me pega absolutamente nada pero os quería enseñar por un lado el pantalón que es el de antes el que me he puesto en todos los colores vale y la chaquetita esta que es monísima que me la podía haber puesto que me hubiera quedado mucho mejor con el pantalón beige pero me lo he puesto con este con el pantalón negro pero me lo he puesto con este y así se ha quedado así que bueno la chaqueta que es súper bonita mírala de panita es una sobre camisa olvídate del pantalón que no me pega pero este pantalón pega con muchas cosas os tengo que ser unos vestidos súper monos de punto y un bolso ahora os explicaré lo del bolso bueno el bolso ya casi que te lo puedo enseñar mira total ya puestos a no ir conjunta me lo he cogido es mío este es nuevo vale no pesa nada yo ya bolsos que pesen ya me cuesta alguno tengo pero me cuesta entonces en verde no tenía de estos de estos que no pesan que me van muy bien cuando voy de viaje igual cuando voy a trabajar pero quiero alargar igual que cuando voy a trabajar que cuando voy de viaje normal de vacaciones mirar esta es la marca marimari lo hemos recibido hoy o ayer no se ha subido a la web los bolsos es que si veis todo lo que tengo que subir es que es casi imposible hay muchísimo calzado nuevo he tenido que hacer escaparate esta mañana bueno para que lo veáis que es muy mono es muy bueno a mí me gusta bueno a mí me gusta vamos que me he cogido me lo he comprado me lo he comprado bueno me lo he comprado lo ves fíjate que está muy bien no pesa nada es grande porque tiene varios bolsillos entonces me ha gustado mucho y como he recibido azul marino y azul marino de estos pequeñitos no tenía pues me he cogido este de mustang que también está muy bien azul marino que azul marino es muy bonito eh os lo digo por si queréis algún bolso nos lo decís que ya nos organizaremos para que lo recibáis aunque no estén en la web fíjate qué estiloso es eh ya no pega nada el pañuelo sí los pañuelos 9,99 súper bonitos ahora no nos quedan pero los vamos a recibir en todos los barrones tostados verdes caquis y todo eso o sea que tranquilidad que llegan olvídate del pantalón y olvídate del bolso y ahora fíjate en el pañuelo vale fíjate en el pañuelo pero bueno de todas maneras también te voy a hacer una cosa yo no sé tú cuando estoy aquí en zaragoza que voy a trabajar me conjunteo un poquito más pero cuando voy de viaje mezclo ahora mismo el pantalón con esto no pero pero ahora mismo podría ir con el bolso y esto perfectamente perfectamente podría estar por ahí viajando por el mundo tan feliz vale porque además es cómodo pequeñito y súper bien me voy a poner me voy a poner vestidos que yo creo que te van a gustar no sé a ver bueno ya veis el vestido a que te gusta eh es que es mono mirad es de volantes de punto 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 ya veis que el pecho pues se nota eh se marca un poquito pero bueno a mí no me importa yo creo que queda muy bien lo veis por detrás no es una talla muy grande no son tallas muy grandes pero de lo que el vestido es súper bonito otra cosa que os iba a comentar las que estáis esperando los vestidos de flores me han mandado vestidos que no son se han confundido y me han enviado el mismo estampado en un vestido que no me gusta nada con lo cual han salido otra vez camino de y me vienen los largos estampados esos verdes que os gustaron tanto os llegarán las que los habéis comprado un poquito paciencia pero llegarán vale que es que se han confundido entonces me han mandado mal mira cuando pasan estas cosas que me pongo malica pero en fin pasan lo veis mira es mono no bueno pues está en este color ya lo veis en este color y también lo tienes en el color beige que es también muy bueno míralo en beige eh los dos los dos están muy bien son muy básicos jaspeado super mono ahí ahí lo tienes ole en beige y ahora lo tenemos el mismo en corto pero la largura esta es mona eh además luego te pongo unas botas y te queda muy bien la largura es mona osea lo veo que estoy viendo con ropa de verano pero con soldados de verano pero luego unas botitas también muy bien hasta algunas zapatillas verde este puede quedar mono eh ahora me voy a poner el corto para que me lo veas a ver como me... bueno pues ya me lo he puesto bueno pues a ver a mí me queda mejor el largo a mí me queda mejor el largo vale de manga no son muy anchos eh son estos hechichos valen igual 24,99 igual el largo que el corto cosa que me parece raro pero bueno vale lo mismo veis el corto para yo mido unos 66 entonces para los que midéis por ejemplo unos 60 a lo mejor te queda mejor el corto porque te queda por mitad de la rodilla y te queda muy bien eh osea que he traído el corto y el largo pico igual son iguales verdad si tenía pico el largo es que no lo sé si tenía pico el largo este es corto bueno es igual como ya lo habéis visto ya lo veréis y yo también lo voy a ver en su momento bueno ya lo veis con los pañuelos de 9,99 que van muy bien con todo este año podría haber traído estampados y todo eso pero chicas estos me han parecido súper monos lisos que creo que le van a todo y que tienes mogollón de pañuelos a que sí pero no tienes lisos no sé por qué es muy difícil y un pañuelo negro liso es dificilísimo bueno pues estos están en negro en granate en morado en todos colores en naranja en verde en amarillo va en todos 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 y son enormes enormes para que si te apetece llevarlo así o te apetece llevarlo así porque llevas algo así que te que te queda pues oye pues también te queda muy bien ¿eh? me quedaría mejor con el vestido largo así con el chal así puesto pero queda muy bien vas a un sitio a comer oye pues mira que buena estás mira que buena estás bueno pues te voy a enseñar los colores en verde el verde también jaspeado como os he dicho antes jaspeadito verde veis veis 24,99 en verde y también el negro que el negro chicas el negro es muy mono eh negro es muy mono mira el negro el negro muy favorecedor también para bueno ahora estoy morena luego blanca ya no lo sé pero bueno el negro también es muy muy mono muy mono mira el negro y el pañuelo negro que te voy a enseñar para que lo veas para que me muevo por aquí mira mi pierna Mira el pañuelo negro Mira que es difícil un pañuelo negro Estiloso Me va a poner Ya está Y con esto termino, chicas No sé si hay más cositas Tengo muchísima cosa Tengo muchísimo zapato Muchísimos bolsos, hay montones Para enseñaros Hay bolsos ideales, de verdad Cómodos, ¿eh? No bolsos de esos que pesan No, 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 es otro rollo Bueno, pues veis el negro, que también está muy bien El negro, fenómeno, pato Pato, pato, para todo Bueno, para todo Chicas, ¿lo veis? Ya está Pues con este vestidito corto, que no me queda muy bien Me despido Pero lo importante es estar aquí contigo Espero que te lo hayas pasado bien Con mi vídeo Y estoy encantada de que todas las Me siento un poco, estoy muy cansada, ¿eh? Encantada, de verdad Encantada, encantada De todas las que me venís a ver a la tienda Y me decís Qué bien nos lo pasamos contigo Qué divertida eres, qué tal Uy, de verdad No sabéis lo que os lo agradezco De verdad, ¿eh? Os lo agradezco un montón Claro, cuando venís a la tienda No estoy en modo vídeo Estoy en modo trabajo Entonces muchas veces estoy Más, claro No puede estar como cuando estoy aquí contigo hablando Estoy trabajando Estoy con problemas Estoy con Con cosas que tengo que hacer Miles de cosas en la cabeza Atiende, tal Y entonces a veces me veis Que estoy un poco más Más seria Más Pues bueno Cuando uno trabaja Que tiene uno sus problemas Sus cosas Lo que hay que hacer Lo que no Tiene que salir hoy Que tiene que salir a la fuerza Todo Claro, todo listado De cosas que hay para hacer Y que vamos contra reloj Pues entonces ya no me veis igual Que aquí Eso es normal ¿Vale? Solo Pero bueno De todas formas Yo intento Estar con todo el mundo bien Intento Que os sentáis bien en la tienda Que estéis a gusto Y ya no te quiero contar Es que me saludáis por la calle O sea De verdad Maravilloso Maravilloso De verdad Os lo agradezco muchísimo La cantidad de gente que me para por la calle Que bien Como me gustas Que me lo paso bien Que tal Sois un amor Me deis más cariño del que yo doy Muchísimo más del que yo doy Y estoy muy agradecida Así que Desde aquí Un beso enorme A todas mis seguidoras A todas las que me saludáis por la calle Y a las que no me saludáis también Un beso enorme Adiós Hasta el próximo vídeo